Vale, un lobito ve para calentar Espérate, espérate Para que nos maten y es bueno Vale chicos Llegamos a los 100 hoy día Seguidores en Twitch, ok MP de una Todo amarelo Mano, ya me compré la cámara ya ¡Ala bien! No Vamos a ver tu cara ya No, mentira Tenemos que llegar a los Al millón A ver Ian, maten los dos Yo sé que puedes Humillalo No, mano La macro, ¿qué fue con la macro? No, tío Se va el dito, se va Se corre Se va Mire junto a mí No Uh, le pegué un cabecero, ¿qué fue? Mano, es inmortal No No Mano, toda amarela Al primer momento le pegué todo rojo Nico, ¿qué tal? Crack, bienvenido No Chicos, ahí estamos esperando a la gente que se conecte ahí Uy Mano, no tiene botiquín este, diré Me regalé Me ocuparé la chau Y me mató ¿Qué se hace? No, mano ¿Qué fue? Estás usando la del plaga No 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 Se iluminó No 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 La aguanta la presión los chicos Y esta kill los kill La aguanta la hay El diablo hermano Fue Go 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 Bienvenidos chicos a lo que están que se conectan ahí al directito Un día más No llega la notificación de YouTube ¿Por qué ya? A mí ya me llegó ya ¿A ti te llegó? A ti te llegó A ti te prende el video ¿En serio? Puede ser A mí no me llega mi celular A mí sí me llegó La JAN pudo hacer las privaditas Mira Mira ahora El mismo JAN Lo rojo Otra gente se va a conectar así Se van a entrar 20 De frente De frente De frente De frente De frente Dejando Dale, dale, dale Baby, baby, baby Inicia, inicia Oh, soy yo Tu besos son mi premio Ojo, cantante, el flash ¡Casi, mamá, estamos bien! ¡Eh! ¡Todo bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oni, no, no! ¡Eh! ¡Di, mandé! ¡Eh! ¡Quieres ordenar, ley! ¡Ole! ¡Que sigo, madre mía! ¡Mamá! ¡Hijo, te lo prometió! ¡Eh! ¡La pizana! ¡Gato! ¡No, tengo el lodo de acá! ¡No! ¡Vamos, déjame hacerle! ¡No! ¡Ay, chamo! ¡Qué fue! ¡No, me matiza! ¡No! ¡Y tengo al final, toloto! ¡Qué fue! ¡No se matizó! ¡Qué fue! ¡Ay, madre! ¡Yo lo maté, lodo! ¡Déjame el chavo! ¡Dónde anda! ¡Mátala, Yanko! ¡Uy! ¡Para el lobby! ¡Oh, atrás! ¡Qué fue! ¡A lobby! ¡Uy! ¡Qué fue! ¡Yanko, la mató! ¡Qué fue! ¡No, se eliminaron! ¡Otra vez! ¡Jaja! ¡El diablo! ¡Tu capa! ¡Hijo! ¡El hacker! ¡El hacker! ¡El hacker más descarado de todo el free! aunque fueran diablos o no te saco no lo saco saca lo 3 2 1 que termine que termine su mate el primer es el capetito la gente está que se conecta recién ahí al directo ahora es mi turno de comprar a Janko le gusta esto y ahí están, jesco, jesco no es el Springsteen Gracias. 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 ¿Tenemos los 2 o qué? No sé, yo creo en la clase. Bueno, me reveteron a mí. Uy. Tumba uno. ¡Eh! ! es un movimiento que se puse. ¡Uy! ¿Qué fue? ¡Me eliminó el juego! Te eliminaste? ¡Me eliminó el juego! ¿Qué fue? jajaja ah mire reprecio regen los hacks los hacks no loco, galen es graciao que me haces esto los hacks que fue claro como yanco saco la media es porque pega todo rojo porque si cuando la despedite ya se activo la macro no no, uy se ha presionado no 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 que fue toda amarela mano toda amarela machi nada son tiros de suerte crack dale alex esperame ahi un tachito y me si o no 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 Gracias. 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 la vida no todavía faltan 250 por ahí y le estoy diciendo a quien posee nada porque en parte del chaneco siempre a mí lo que no entiendo no me caí ahora ya encontramos tenemos gente al frente ay mamoncito no se va a ir sin el interneo no se pendejo hoy se está yendo hey no ¡Pum! ¡Eje! Internet de la raza, hijo de puta ¡Toma no! ¡Dame a comprar! ¡Ah, no! ¡Pasí salve! ¿Tenés el internet más de la raza? ¿Tenés que tenemos la raza? ¡No! ¡Yanko! ¡No habla porque el señor se interesa de la raza, dice! ¡Yanko no habla! ¿Por qué no hablo, Yanko? ¿Por qué está calladito? ¡Mini! ¿Se me escucha? ¡Sí te escucho! ¡Yanko! ¡Tecando en velocidad! ¡Volví! ¿Qué fue? ¡Volví! ¿Qué fue? ¡Te extrañamos, loco! ¡Ay, pero! ¡Qué pasó! ¡Toma de uno! ¡Qué pasó! mami chula aquí el directo tuyo me tiene más retrasado la raza yanko todo rojo todo rojo yanko yanko tiene la marca ahí fue ahí llego 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 no sé nada manu que fue no no me delaten p chicos que anda este va bienvenido crack perdón si tu es de manco no he recalentado en la mañana se calienta pero ahora estoy lleno hay arme caliente no amigo que fue el único que para la mañana arme caliente me afecta a una uy se me fue el internet mano en el celular ni un brillo que raro no veo la agenda esta cambiando creo como se siente a jugar el computador ay no 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 dije no dije estaban cambiando ay chamo a mi que no fue no me dio ahí no vele donde esta le ponen un palestito dale uy que ciego no lo veo ve la luz no lo veo nada donde esta mano no lo veo ve ven ven en fin el otro mundo de pero donde esta de donde esta la pared la pared la pared Es que no sé, mira. Apenas le aparece el polvo y se demora una hora en poner. Tengo el chat de resaltar. Es lo que hizo todo, ¿o no? No te quiero, entero. Se vuelve a la pelota. No, no, no. Se me traba. Pisa, 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 pisa. Bianco, pasa acá, ¿ahí? Ay, loco. Ay, me muero. Se reivieron a los tres, que eran tres todavía. No, que podés, tan bien, mejor bien. No. No, no. Tumbe a dos, mano. No tenía pared, si no le iba a arrullar el que estaba reiviendo. Ni un brillo, pelado. Yo sí, ni un brillo, loco. Sí, alemán, puede ser salita, claro. No, 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 no. Estamos esperando que se une la gente todavía. Un ratito. Vamos a aceptar un familia. Estamos muy familia antes, pero si no, 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 no. Microphone. Yo sí, Lino, yo no, venga. Yeah, 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 yeah. Es una cosa pero cerca del millón. No, no. No, no, no. Yo estoy en el hombre. Si le han partido en su... Él es el bron... El bron... El bron... El bron... Ay. Ay, no me vio, no me vio. Qué fue? Crecí, por cierto que... Le van bien todos los... ¿Ojo paso macro? no amigo que fue marcelo agachate y conocelo el diablo buenísimo chicos se están parando duro región sur mini bienvenido pasa más granada amigo no tengo nada de eso no pego nada dímelo así en youtube estamos bienvenido hermano bienvenido a cracka de y el directo en tweets vale chicos dejando su rico like compartiendo por favor me escuchan por favor y ya lo que yo le digo no vale chicos compartir dejando su lado llegamos a los 20 likes y hacemos una salita ahí con toda la gente que tiene el directo no 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 Ya volví Ojo No es como morido la antena del botón Nhaa Para que me vaya alguien el ping Ni unbrío Pelón Tomado uno Tranquilo, pey insano, a un tiro con el M500 Cué fue No le voy a revivir, repuesto Lo revive, no le voy a revivir ¡No! 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 No le caí a mi katana de 117, ¿qué fue? ¡No! ¡Yo lo vi! ¡Es el mío! Flash. ¡Es el mío! ¡El mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡Qué fue ahí! ¿Qué fue ahí? Hoy día, hoy día me quedo hasta la 1 1 y media de la mañana, crack No, hasta las 4 4 para la 1, 4 para nadie No, hermano En YouTube va a cerrar la turno, supuestamente Ya, peque, no, hasta 2 creo No, puse en la pared Pared, pared insana, peña Pared insana, ¿qué fue ahí? La pared insana, se la pone a la guitarra, mirele ¿Cómo, matándolo? Uy, ¿tanta vida tiene? El internet no tiene como la... Ah, me o le pego a tanta desamarela, así no moría, ¿qué fue? Ay, güey, el internet no tiene como la... A ver, ¿qué fue? ¿también no lo matan? ¿Qué fue? Yo le maté a uno Toda amarela ¿Dónde lo maté? Hasta arriba, hasta arriba Uy Hasta arriba, cuidado Pasa macro ¿Dónde está el último? Bueno, los dos últimos Está arriba Está arriba, está arriba ahí ¿Qué? No me vio No me vio No 4, boludo Buena Buena, chicos Compartiendo, dejando su like, chicos Para hacer una saldita ahí Con toda la gente que está en el directito Te dejes Te dejes tu like Dale, crack de una Yo todos los días veo tu directo para meterme a la saldita Llena ahí, manito Gracias, crack Yo me alegraba los días, las mañanas al Django Porque Django se casa a las 4 Ahora sí que hasta la 1 ¿Qué fue, Django? No, es que... Es que mucho vicio, nada Es que Django se ha vuelto frío, creo Chico, eso me quedo a la 3 en la mañana, yo Ya, ¿qué fue? ¿Te rechazaron? ¿Verdad? ¿Qué te sufrí? ¿Durr? Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo, bájalo Bájalo, ayuda ¿Qué fue? Ay, ay, ay Hermano, no sé No sé cómo pego tanto, mano Hasta yo no me la creo ¿Qué fue? Come on Bueno, yo me voy a rush Ay, no No, mano Pensé que no me daba de arriba No, Alex Está tocando, está tocando Tengo la venenosa de tu ex Tengo la venenosa de tu ex Dale, Fly, te bajas a los 2, ¿ah? 2 para ti no es nadie 1, 2, 2 2 de tu ex, Juana Amigo, aún no puse la pared ¿Qué fue? ¿Por qué se lo hacen recordar? Nadia, Nadia Bienvenida O bienvenido, no sé Nadia, Nadia Nadia, no sé Aquí está retrasado el directo tuyo Sí, en YouTube está un poco retrasado No sé por qué Está, me está saltando el flash No, no en esta parte No, está activando la macro Ese es para disimular Voy a meter a Twitch, chicos En Twitch, en Twitch, en Twitch está mejor, creo Sí Chicos, 20 likes Y hacemos una sala ahí Con la gente que nos está viendo Apóyenlo, por favor Oh, ¿qué fue el flash? No tiene pared, seguro Uy, ahí está ¿Tú derecha? No, porque siempre se va al rush Creo que no tiene Tengo el pin alto Tengo que jugar con estrategia Ah, ya Ya, está pensando No los guías Ah, se me puso mal Qué chiste Uy, qué boludo Uy, qué fue Ah, se me atrevó el botón ¿Por qué, Kichu, están viendo dos personas ¿Pasajar? Uy, qué fue Amarelo Amarelo No 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 puede hablar, no Aquí está un río, amigo Está retrasado Amarelo Amarelo Mano, poco de mi traía Porque si no me hace por fin ¿Qué le pasa a Twitch? ¿Por qué, Kichu? ¿Está retrasado? Está retrasado, boludo Todavía muere Flash Todavía no muere Flash Todavía no muere Flash Nada, loco Pero me trae feo ahí Lo que me tiene alto Si hablo, se me sube Si no ¡Boludo! No Estamos haciendo algo a Twitch, boludo No, Marte No, Marte No me la juega Street Ya Marte Una china No me esta mal No, me esta mal Ay, me dejo retocado No sé ni cómo se llama, pero no sé. Te ayudo, te ayudo. Ahí va, ahí va. Uy, eso... Jango, dímelo, dímelo. Yo morí, hay tres paredes. Dale, dale. En el ar drop hay tres paredes. ¡No! ¡No, amigo! No, era para que pongas paredes adelante. Mano, le pegué uno de 137 y la mira se fue para arriba. ¿Qué fue? La mira se me fue para arriba, mano. No tenía paredes. ¡Abre la puerta! ¡Uy! ¡Skyler para el otro lado! Ya venía. ¡Ve! Y ahora lo pido que me parezca como tonto. ¡Ay, loco! ¡Jajajaja! ¡Maaay, nooo! Jango, Alok o Skyler. ¿Qué? Alok o Skyler. ¿Skyler? ¿Qué? 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 ¿Por qué, mano? Los personajes están para usarse. ¿Qué fue? Bueno. O el bicho. Si usa Skyler no puede usar Alok, mano. Y Alok tiene un bigote que no se prenda a tu hombre. No. Eh, ah, eh, Skyler es para hombres. ¡Ah! ¡Origan! 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 ¡Es un bisabuelo, eh! ¿Quiere que hagas el olichar? ¿Eh? Voy con Jango porque se lo tumban. ¡Váme! ¡Ay! ¿Sabén que a partir del 25 al 1ero? Pensé que se vio por otro lado. ¡Larry Frye vente! ¡Nah! Mucho te demoraste crack. Ya la estoy manquiendo, se me fueron los hacks ¿Qué fue? No, ¿qué fue? ¡No! ¡No! ¡Ese, Ponga! ¿Puede ser, no? ¡Y manco! Está partida ¡Yangu, cuando la salas por diamantes! ¡Einer! ¡A diamantes, crack! ¡Eeeeh! A ver ¡Es manco! Si llegamos a los 800 seguidores ¡No tengo pared! ¡No tengo pared! En YouTube De una Faltan 50 y tantos nomás Faltan poquitos Dímelo Dímelo ¿Qué pasó? ¡Yangu! ¿No podemos poner Chocapik? ¡Y salió Chocapik, boludo! ¿No podemos poner Chocapik? No te escucho bien, crack ¡Y salió Chocapik! ¿No te escuché bien, qué? ¡Y salió Chocapik! ¿No puedes poner Chocapik? ¿Sabéis que a partir del 25 de febrero Ya no lo... Lo que juegan en... ¿Los de PC? En móvil Y lo que juegan en PC Ya no van a parecer ¿Así parece? Parece, creo que es mentira Pero quiero que no se En Brasil creo que ya Ya pusieron eso, creo No sé O en Tandandia Yo voy a morirme Los tiquitacas Casi me mata Con la venenosa De tu ex Están todos arriba Están todos arriba Parecen unos monitos Que están pidiendo comida ¿Qué me mandaron? ¡Ay, mamoncito! ¡Mamoncito, mijo! ¡A rullar, como dice! ¡No me salvaste! ¡No me salvaste! ¡Que lo pasé, que lo proté! ¡Que lo proté, que lo proté! No, me muestra tu batería 10 Marcelo, agachate y conocelo Dale, dale, Flash, a qué hora regresas Ni visto Ni visto Dale, chicos, 20 salas y hacemos una saldita Activo, chicos, activos, compartan Activo, chicos, activos, compartan A la parte y la parte Un negro mejor que antes Y con un negro le que está grande Yo soy yo, lo por alicante Ya, ya, ya Sorte negro y cobran blanco Camino con el flow intacto Ay, camino con el flow intacto ¿Y va a Flash? Eh, Flash Mano, me despide, mano Dale, dale, a qué hora entras A ver, a qué hora entras A ver, a qué hora cerita A ver, a las diez y media A ver, a las... 11, a 1 centero Dale, dale, me avisas Ya, pete, invita a menor ya de mi Porque menor tiene 3 ¿El plaga? No, menor, menor, 4, 4, menor Tonta, ah, el menor Dale, de una Aceptamos la solicitud ¿Dengo? Dime No puedo conozco No puedo conozco Dime la Chicos, a ver que alguien Entra ahí, ahí está el Código de equipo Entren, chicos, entran, entran 8157357 El menor en No, ese ¿Quién invitó a Ussejo? Sí ¿Quién invitó a Ussejo? Sí ¿Quién invitó a Ussejo? 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 esta es un pucco que? no no Janko no te sale la solicitud que te mando? no echa la arena boludo capaz que no tiene que ser mas ah ya entró ese chalo dice que eres un obro y no se se salio se salio dale chicos uno de directo que entra a ver no eso esta a mi miento ahora ahora creo o no el turn 9 quien es el turn 9? invitaron ustedes? yo no lo invite boludo yo no lo invite como voy a invitar a el es hacker no es hacker espérame espérame yo se si es hacker o no es hacker no el plaga es plaga o que? si y que haces en esa cuenta crack que fue? me robaron la mía nooo nooo mentiroso que paso? que grites que grites amigo? quise me tener esta cuenta para decirme reconocida ya por la voz te reconozco crack hable hable porque o sea necesito que va a ir de una pinche rodita o si no lo voy a echar y voy a poner otro mascote que hable porque este esta diciendo que grites si porque he visto he visto tu taza tira la cabeza y pasa que grites que hable si 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 que hable porque este estaba diciendo que yo era hacker y es que he visto tu taza tira la cabeza y pensé que era hacker mi hermano esta tu paga todo rojo el plaga y porque esta con esa cuenta? que paso? no se la cree de invitado y no tiene nada supongo recién hoy día la creaste o que? entonces si es invitado la cree de invitado que no es por que que no llegaras al pelo? dale listo nativos se están haciendo un tecito Unie rape un tecito jajajaja Jajaja un te un te un te un te un te un te uy llegamos a los 20 likes que fue? 2 2 2 Llegamos a los 20 likes chicos, ¿hacemos una sala de una o qué? A ver, comenten No lo puedo decir bien, boludo Hago la sala chicos, comenten a ver Lo que están ahí, en el directo ¿Qué han hecho mis panas? Hicieron una sala Dale, no quieren sala creo No, no comentan ¿Y por qué no quieren? No, mijo, yo quería No quieren, no comentan a la gente que están viendo ¿Puedes desactivar los emoticonos animados en computación? Dale, vamos a darle una partida mientras que escriben Mientras que escriben ahí Ya, el pato Juan quiere bailar una bolita, así que no me importa A la sala, Andy Yanko, ya son 20 likes Y sí, pero no quieren, la gente no escribía Recién escribió Andy Chicos, ¿en dúo quieren la sala o qué? Si ponen 100 likes, voy a hacer el onichan ¿Cómo quieren la sala chicos? En dúo, escuadra, escriban En escuadra, en escuadra, en escuadra A mí me mejoró en solo Escriban chicos, ¿cómo quieren la sala? A mí me mejoró en solo Porque en la sala de diamantes del otro día Casi la gano, pero no Y Galena me dijo Te aproximaste, pero no la ganaste No entiendo eso No carga, ¿qué fue? Está, está reinojado yo ¿Por qué no? 43 segundos ¿Eh? 43 segundos, dice estimado Y sí No, pana Imposible hacer un durante al emparejamiento Mano, Galena Dime, dime Soy yo, Galena, no me entiendes Te voy a salir ¿Eh? No se puede iniciar porque yo soy nivel bajo Entre otro No vas a jugar entonces, ¿qué? No, es que no inicia Porque yo soy nivel bajo Y no se puede emparejar Dale, entonces voy creando la sala ¿Vas a jugar sala o no? Yo ¿Vas a jugar en esa cuenta? Sí, sí, sí Dale, ahí te mando solicit ¿Puedo jugar en tu equipo, Yanko? Por favor a mí, que a mí no me sale Dale, la crea en dúo entonces, chicos ¿Puedo estar en tu equipo, Yanko? No, vas a ir con el minions o con el Alex No sé quién está hablando Yo Los dos hablaron Yo estoy hablando Porque empieza con M y termina con A Dale, dale, ahí la crea en dos Ahí te invito a Plaga De una Dale, dale, dale Ya, chicos, ahí creo la sala Atentos todos Atentos La última sala que tengo No No, mentira Hay más salas Así que En dúo HP 500 No Vehículos No Observar Apagado Vehículos No Munición delimitadas No 500 Listo Listo Listo, chicos A ver Ya son 20 Sí Chicos, entren La contraseña es 00 El código De sala Perdón Es 20 6 9 6 3 16 20 6 9 6 3 16 De una, chicos La contra es 00 Conéctense, conéctense Y Contraseña 00 No, perdón Perdón Entren, chicos Entren, entren, entren Todos los que estén en el directo De una Bien, hay otaku Entren, chicos Entren, entren Uy, ¿qué fue con la música? Únense, chicos Únense, chicos A ver No, Andy ¿Qué fue, manito? Andy, después De una escuadra No se puede cambiar Ya creo A ver, a ver, a ver No se puede Ya ves Solo tu escuadra No se puede Antes se podía, creo Ahora ya no se puede Después hago una Escuadra, chicos Así que tranqui Claro, P Manito ¿Qué fue? ¿Quieres ir conmigo o qué? Ja, ja, ja No, hermano Hola, Santi ¿Qué tal, hermanito? Bienvenido al directo Una noche más Inviten a sus amigos Del free, chicos Inviten, inviten Compartan en su mundo Gracias Bienvenido al directo Justo estamos haciendo una salita No sé si puedes participar, eh Bienvenido Bienvenido O bienvenida No sé Dale, chicos Ahí Únanse 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 Con fe Con fe Manito Con fe A los 800 ¡A los 800! ¡A los 800! San gasurio oro No es de bronce Bronce, bronce, bronce Rest in peace Leo, ponce Ponce, ponce, ponce Papi, yo sé ¿Por qué no el equipo? Por no, por el Lisa Por el titi Por el Luca Por el Nico Mami, yo no sé Si me explico ¿Qué es que se me chico? Chico La boca Verraca Patricio Pumpeya Como una cuatro Y su huella Mami, yo sé Dale, chicos Únense a la saldita Los que están en Twitch Y en YouTube Únense, chicos Únense Únense Pumpeya ¡Suscríbete! ¡Ay, continúlpme! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Dale chicos, únanse, únanse! ¡Únanse de una chicos! Dale chicos, ahí invito a la gente del mundo, creo que ya son todos los del directo. A Flash, sí creo, reciente, está que, pone contenido creo, no sé, pero sí, reciente empezando el Flash, vayan a seguirlo ahí, esto yo son los manos, soy RFGB. ¿Dónde estás, manito? A ver... ¡Uno te veo! ¡Gracias! Entonces yo vuelvo con mi canal activo, dale P mano, con fuerza, con fuerza mano, ¿qué fue? Dale chicos, están que se unen ahí, la gentita del mundo, de una. ¡Gracias! 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 ¡Gracias chicos, compartan, compartan de una... Dale Santi, gracias crack! ¡Gracias! 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 dale el flash antes tenía 800 sub se fueron porque ya no subía vídeos con el flash el rey son duro ah chicos a ver chicos voy a ver si no hay hackers a ver chicos no amigos de mi solicitud de casualidad eric pero siempre me queda primero no lo está cuba linda profeta pier ma trope linda my andy hermes mmmm a ver la voy a iniciar creo ya de una y perdón por el nombre pero unos amigos me hicieron una broma del juego me llamo si te vi crack si te vi si te vi nada amigo es el nombre dale chicos de inicio dale chicos de una de una chicos de una no que fue en otra plaga no amigo en otra plaga estoy re solo chico no entró mi dúo que fue que procede solo ver su dúo p de una si quieren seguir al fly aquí les dejo el link dale de una teofila y está en la venta llegando la de la c90 chicos después te va a ver más salitas así que pendientes chico y i y y y y Gracias. 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 La OMP. Gracias. 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 ¿Ya acabo la sala ya? O no? Chicos. A ver, díganme. Ah, ya terminó. Otaku, crea, ya terminó la salita ya. Gracias. No, 48, crack. Está la grande, está la grande. Clack, ¿qué fue, manito? Me dejaste solo? ¿Por qué te sacó la, este? Su carita. Bienvenido, crack. Vamos a hacer una salita ahí para que participe. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Por qué te abandonas? ¿Por qué? Porque mi papá me llamó para abrirle la puerta y me sacó de la sala. ¿Dúo o escuadra? En la escuadra dale peor, porque quería en la escuadra creo. Bueno, en la escuadra bueno. De una gran ojo. ¿Ahora sí puedes jugar a la o no? ¿Qué? ¿Ahora sí puedes jugar a la o no? Sí, sí, sí. ¿Ya? 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 Ahí la creo. Ahí los invito. Dale, gracias. No. ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue, mano? Estaba lleno de alfina. ¿Cómo estás editando o qué? No, todo bien. A la noche voy a editar. Oye, todo ya peor, mano. Edita y te yapeo. ¡Bua! Me scatrizar. La, tú estí, a la yapeo. Ah, cagó. Nah, mano igual es cincha pena. Lo que va a hacer por favor. Bueno, voy a hacer el efecto ese que cae como. ¿Me cuéntame lo pasó? Segunda. einer si llega crearon ya está pasando el código y la sala su querida de un cuadro pues puedes entrar todos participan como punto caso está en una escuadra con fe entras a mi escuadra me maté a 8 me maté a 8 pero me mataron pero entré en una casita que estaba rey en la voz ven chicos ahí les paso el código y la contraseña yo tampoco mira o lo mejor con un punto para subir adelante seguro que cuando el repartido me van a matar primero y dejan menos 50 chicos un ratito de 6 le pasos tu id y la contraseña creo que me queda una sala no no en la otra cuenta la de boxito listo chicos ahí le paso el id ya me pasaron ya no si quieres la creo y me puedo anexar dale creo te invito a la sala no 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 la contra es 0-0 chicos ya no se han equivocado no se han equivocado a ver ahhh no es doble 1 chicos quitenle un 1 ahí en el código no nos quitemos quiten de un 1 si no nos van a entrar no te olvide todo lo que hemos pasado quiten de un 1 si no no nos van a entrar no me voy a entrar quiten de un 1 si no 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 van a entrar Manuel, quítale un 1, crack Quítale un 1 Así está, así está Entren, entren, chicos Quítale un 1 Sus caritas, ahí está, quítale un 1 nada más Están equivocados en pasármela Quítale un 1 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 Y ya está listo no chicos dale chicos ya entraron ya todo lo que está en el directo dale su carita y entraste bien ahí ya viene equivocada en pasarme andy dale crack bastante con nosotros bueno andy ya no quieres entonces te ganaron hermano eres muy lento no están todos los chicos al alastor dale a ver alastor y aquí está crack heroico 3.322 puntos no amigos te falta poco para maestros de clave invita a alemán hay que invito yo los invité dale chicos a ver todos estaban me parece no para quitarle contraseña muy buenas chicos hasta las 12 me quedo en youtube y luego me paso para twitch no 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 Gracias. 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 Es una salita de Normal María, es Región Sur. Dale, Normal participan todos, así que me avisen para que entren. Pero las películas nuevas ya no son como las llantas. Dime qué ves cuando me ves a ver muy bien que aunque cambien lo del pasado. Quedó acabado, no. Dime qué ves cuando me ves a ver muy bien que aunque cambien lo del pasado. Le dije, bro, le dije, no sé. Uy, se desconectó. ¿Qué fue? Su carita, gracias por escribir. Voy a ver si una amiga me presta su cuenta para jugar contigo, Salas. Dale, Joseph, de una, crack. 6 versus 6 son buenas. Eww, después hacemos una salita y 6 versus 6, ¿vale? Sí. Dale chicos, un ratito por favor Andy, ya te puso ya en jugador ahí, otaku De una Listo chicos, no me alegra nada ni miras, por favor Ustedes ya saben ya lo que están en el directo Ojalá no usen los del mundo ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Qué fue? No se ganó y todo, ¿qué fue? ¿Qué fue con el alba? ¿No entró o qué fue? ¿P trumpetas? ¿De sus班? ¿De sus filas? ¿No? ¿De sus bolsas? ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿La economía la economía la economía la economía la suma? ¿De tus bolsas? ¿De tus bolsas? ¿De los bols? Gracias. 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 Se tumbaron No, debes de irse Vino a ayudarlo Ese es un buen amigo Sabias que aquellos Que les hubo un amigo Son peor que Scoria Aquellos que les hubo un amigo Son peor que Scoria No ¿Qué me tratas de hacer? Un peor de gato No me atrapan el mundo Tengo la garganta ¿Qué? Tengo la garganta más al mano Por mucho decir gato Me logró la garganta Yo no voy a decir los terribles gato Josué, región sur, crack Después se ve más alitas Así que activo, crack Pero ya no sabía cómo era Efe, no llegué No, Seba Mucho te demoraste, brú Cura derecho, cura derecho, cura derecho Cura derecho Mueve de fondo, muve de fondo Cura derecho, no se pare 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 Uy, gente Gente, gente A la izquierda Uy, me sacó Me sacó la cabeza No, yo no tengo No tengo el Ah Tengo más muerto Ay, chamo Tiene la altura Vamos al de izquierda primero De una Uy ¿Qué fue? Me rematí una caja de chileza Las dos cosas al mismo tiempo Noo Noo Mira, 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 plaga Yo lo rushé, no, yo no tengo miedo a la izquierda Si mueren, me arrepían Vamos a ir a la izquierda Vamos a ir a la izquierda Vamos a ir a la izquierda Con una altura, cuidado No Ay, chamo El 3-9-P ¿Qué es masivo? ¿Qué fue? Me rompió la chumpa, mano Fíjese ¿Qué? 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 Sí, hermano Lo que es ¿Qué? Me disparan Está lleno, Flash, está lleno ¡Debo, debo, debo, debo... ¡Vamos, vamos, vamos! Se perdió todo pecho Estoy un tiro, un tiro, un tiro Buena, buena, buena Ya duermo, te sienta la vida Va a venir la escuadra que está enfrente Arriba, tan arriba Espera, me curo, me curo, me curo Están reviviendo al fondo mirá Acá le han matado a la escuela Uy si, están un poquito retrasados la guía vamos a ver Gente al fondo mirá, venga venga Tengo botiquín pero le voy a aprovechar Acá hay botiquín, me tienes que amantar para que te dejen Allá Ah mira, una escuela, una escuela, una escuela Ya tengo el Ahí voy ya, ahí voy No te lo tomaste ya, un ator, dejá botiquín Dale te dejo todo el loot, vamos a rushar el ojo Aquí hay gente, aquí hay gente arriba Venga, venga, venga acá Aquí hay apoyo mano, aplago a tu favor, no te quiero apoyar No, me huye ¿Yanko te apoyo? ¿O puedes? Se está yendo, se está yendo ¿Yanko puedes? Sí, 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 tumbado Ah, después me voy a ir arraplado, me voy a ir arraplado Están, están reviviendo también Uy, de arriba chamo Ahí falle en ese, el que está de arriba, va a estar molestándome Ya le pegué, ya le pegué un que me decía que la máquina tenía Está tocado Se nota que no se le metiquemos que está ahí corre Llegense, llegense, aquí están reviviendo Me ayudo que vengan Uy, no, se revivieron Buena, buena, buena Vamos, 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 vamos 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 Vamos, vamos Vamos Yo no Yo no 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 Dale, voy a espaldeo por acá Toma Toque, muerde, maté a Toque No, el Utoque estaba usando granada Es cegadora Cegadora Ay, chamo Dame un botiquín, dame un botiquín No tengo, no tengo tampoco, yo Yo te he oído sacar plaga, vení Bébelo con el yanko Aquí en la casa verde te lo dejo, ¿vale? Yo te lo deje, te lo deje Ahí te lo deje Te deje en la casita verde, Plaga Entra de una Uy, tenemos acá una escuadra Ojo Ya voy a rushar porque tengo poca vida Dale Fly, vamos a rushar de una vez Vamos, 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 vamos Uy, atrás, atrás este Se hizo un montón Mina, mina, pusieron mina, ¿qué fue? Ay, chamo, acá hay minas No, 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 entra, no, entra, no, entra, Plaga Nooo No lo vi Plaga, te dije un montón No, lo cura, lo cura No, ahora te vas a hacer un ciclo para que te cure El que posto mío también lo recuérame Ahí está contigo Uy, se lo comió todo Muere, pato No, a ver, bueno, aquí Amigo Me va acá el minero Te doy botiquines, eh, Plaga Ya No tengo, no tengo nada yo Toma, 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 toma Te doy acá Venga, 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 me comí las minas Vení, 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 vení Venga, venga, antes que me remate Te dejé, te dejé, vaya, yo voy, yo voy Te dejé Botiquines ahí Mano, si me revive, eh Me rompe la pared, me rompe la pared Mirá, con la pared, me rompe la pared Me rompe la pared Le comí las minas Ay, chame Que es el marco, si se quise la pared Será que te jame niña, ahí me estábamos agarrándome, ya ¿Tenemos botiquines? Tengo a la pared Comí a la pared, ahora me pude, ay, le pude, ay, le pude, ay, le pude Ay, chame 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 Hay que me conoce Hay que me curo, hay que cubre tú con la cajita Currui plano, dale plano Ay chamo, toda la min... toda la casa está de minas Tenemos gente detrás Le volé, le volé Tenemos gente detrás, tenemos gente detrás Cuidado su espalda, cuidado su espalda Acá en la casa rota No, me siento Escalia, escalia, rompe, rompe No, no, escalia, rompe, rompe Buena plaga Noo, no, no, no No, se enterro conmigo, se enterro conmigo No, puse mal el descaide, va No, venga, venga, venga Ya estoy, plaga Mano, mano, c- Ya no, joder ¡Ah! Mano, pero que hace el pata que busco mina. Me necesito ayuda, Yanko. Ay, chame. Me llevo la vida. Pues la duela. Que nada. Tengo forma, de verde, te tocao. A ver... Porque como tienes en el trailer, te lo cura. Monté al trailer. Acá está, acá dentro tenemos una. Ay, chame. Ya se tiene como 5 botiquines de la próxima plaga Uy, verdad, plaga, vente Toma, 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 ven, ven Alcerra, toma 2 Me quedo con 1 No, no, se me nació No, ya no Mano, mano, te apuesto que te sentía aproximadamente, hermano, se sentía una mata a los 3 No, mano, nada, que vero, que fue Ay, amarelo Ay, lo curú No, amigo Plaga, si no puedes eliminarte, hermano, que no te maten No, esa vía del plaga Después están presumiendo que mató a Plaga, mató a Yanko, me mató a mí, te perece un Mundo, chicos Plaga insano, Plaga insano No, no No, no No, amigo, pero se me bubió el Maos, hermano, si no, me quedé reparao ahí, yo Yanko, Yanko, fuera en el... Está destruido, se me ha presumido matando Sí, en Twitch está el bubió, no sé por qué, hermano, ¿qué fue? Dime, eh, a ver, a ver si los leo, chicos, lo siento, bro Sí, está muy lagueado el directo, no sé por qué, creo Chicos, terminé esta partida y me voy para Twitch, todo lo que está en YouTube, paganos para Twitch, ¿sabes? No, amigo, a una bala deja el de verde, hermano Nada con lo correteado se me partía Y un brillo, hermano No, no, no No, 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 no No, 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 no paul bienvenido crack bienvenido al directo para que su carita 6 para 6 dale dale vamos a un 6 para 6 de una a la plaga su cuenta principal si chicos voy a crear una sala azul a pedido de su caritas paul bienvenido hermanito chicos hago una salita 6 para 6 que dicen ahí lo que están en el directo una sala azul yanko la pelu cuadra de mi hermana me esta preguntando si gano al nutre me refugio ahora si el yanko me escuchas? si 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 yanko mano que fue? el hacker si einer bien ahí crack felicidades no chicos dejen que me estan bugeando el esto si paul gracias bro por su prohibirte ahí chicos a las 12 en punto cierro directo en youtube y nos vamos para twitch todos asi que preparen ahí el twitch noo sacalo sacalo que va a entrar plaga no que fue seba? yanko va a entrar plaga seba un ratito bra voy a crear una salita azul vale seba? espereme un ratito porfa voy a crear una buena plaga ya espérate 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 a los invito dale aiko me pongo escaya no? que? me pongo escaya no? me pongo escaya no? que? me pongo escaya no? yo tengo yo tengo eew jugamos una salita azul creo la gente quiere jugar salita azul dale aine gracias crack a las 12 cierro stream de en youtube y nos vamos para twitch las de o arroba la ofi este 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 es el ratito me gusta no me roba el ajo ahora que me roba mi ajo cuando con el andy que no habla? que pasa uy esmeralda bienvenida la que no habla para que nos confundan pensé que te habías olvidado wow chicos lo del directo quieren una sala maria o azul? para crearla a ver comenten ahi sala grande o quieren pvp? nooo que paso? no se pongo que? que? no 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 azul azul ya todos quieren azul creo va? ya voy a crear una sala azul bien co? dimelo la de mi hermano mira que? la de mi hermano tu hermano no los mellizos no no yo no tengo ese outfit nada Soy pobre No No, ya no tengo que ser pobre Dale, una sala azul y luego hacemos una sala maría ¿Vale chicos? Dale Pero todos los que están en YouTube, váyanse para Twitch Queda un minuto para cerrar ahí el stream por YouTube Dale, ya me voy para allá De una Dos minutos queda, mano, para cerrar en YouTube ¿Qué fue? Voy entrando para crear la sala ahí Podemos hacer uno versus uno, dice Carla Ojo Podemos hacer uno versus uno de Esmeralda, de Rizal, de Tazul Dice, ¿Cómo me voy a tatuar? ¿Cómo me voy a tatuar? El outfit que tiene Andy, yo lo tengo Tú lo tenés, Flash Link, creo que se buguea el link ahí chicos No sé si se buguea Pero... Este trabajo lo tengo pero... De zapatillas no tengo creo Así estoy en Twitch chicos Vayan para Twitch ¿Cómo Andy vamos vestidos? Sí, sí, sí Pero Andy también está de otra forma, mira, se cambia, mira Yo no tengo los zapatos Que tiene... Ah, bueno, de verdad Mirándose cambia solamente de polo nomás Chicos, vayan para Twitch todo Uy, ya son las 12 Listo chicos Los espero en Twitch A los que están en YouTube Ya estoy creando la sala azul ya Ahí pasó el código y la contraseña Los más rápidos entran No sé cómo se descarga el Twitch acá en la TPL No me acuerdo Pone YouTube Ah, mano, te ayudo Yo también me he mandado conmigo O sea, me da tiempo de que pasa mi día Y solamente para salir de ya ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ya la, ya estoy creando Listo Yo, 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 yo sí quiero las Jordans Listo chicos Los espero en Twitch Todo lo que estén en YouTube Cuando había salido de un concurso ya Les di un montón de texto Los espero en Twitch chicos No me salió Nos vemos ahí Ey Cuy 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 Cuy